El amor es la fuerza más poderosa del universo. ¿Pero qué es exactamente? ¿Es un sentimiento, una emoción o es algo más? Muy bienvenidos y muy bienvenidas, por supuesto, a Mejor Cada Día. Gracias por compartir el programa con nosotros. Hoy vamos a hablar del amor, un tema que daría para rellenar libros y libros enteros, ¿verdad? Y que, desde luego, vamos a acotar en una interesante idea. Amar es una decisión. ¿Qué les parece? ¿Les interesa? Bien, pues vamos a reflexionar sobre este concepto de la mano de nuestro invitado de hoy. Él es el profesor y escritor Miguel Ángel Núñez, doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Educación. Además, es también orientador familiar con más de 20 años de experiencia junto con su esposa, Mary. Muy bienvenido, Miguel Ángel. Un gusto estar en este programa. Bien, pues como siempre, antes de introducirnos en el tema, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de Opinión Pública. Bueno, pues el amor es el sentimiento con el que conocí a mi marido. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. El amor es algo muy importante porque sin amor no se puede vivir, sin amor no tiene ilusión de nada. Siempre que quiere a alguien y está con una persona, siempre tiene ese deseo de que llega, de que vuelva. O a la familia mismo, tu hijo, tu madre, si te quieren y se llevan bien contigo, hay amor de ambas partes y hay buena comunicación, pues te sientes feliz, te sientes bien. Supongo que es respeto y sentimientos. Sí, claro, si no se mantiene, pues todo se acaba. No, todos estamos diseñados para amar y se puede mal amar o ignorar el amor, pero siempre habrá amor. El amor es como la planta, que si no se riega día a día, pues sí se puede ir apagando, pero acabarse del todo siempre queda una chispita de algo. Sí, claro. De un día para otro, si hace falta. No sé, creo que cuando lo ves ya es como un flechazo también, ¿no? Como me pasó a mí. Sí, sí, sí. Creo que el amor es mucho más que un sentimiento, ¿no? Y entra en lo más profundo del ser y son las decisiones. Creo que quizás con tu pareja, por ejemplo, llega un momento en el que los dos primeros años la amas, ¿no? Con locura ese amor, pero después tú decides amarla. Creo que es una decisión, sí, sin duda. No, eso nace de la persona. No se puede decidir. Eso te nace de tu corazón, de adentro. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero creo que van cada uno por su lado, porque te puedes comprometer a amar toda la vida, pero es que si no va bien y eso, pues se puede acabar el amor y ya no puedes estar comprometida. Bueno, sí, y el amor es una decisión, es comprometerse, ¿no? Al fin y al cabo, así que supongo que van unidas. Amor y compromiso van unidas. Van conjuntas, pero son muy diferentes. Una cosa es un compromiso y otra cosa el amor. Son dos palabras muy diferentes. Amar y el compromiso, sí, son importantes llevarla a la cosa en común, pero hay personas que aman, pero no se acuerdan que hay que tener un compromiso. Entonces, es un poco difícil esa pregunta para mí. Hombre, supongo que... Gracias por esas interesantes opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, el profesor Núñez. Profesor Núñez, ¿qué es para usted el amor? El amor no puede ser un sentimiento, porque si lo definiramos como sentimiento, como lo definen normalmente los diccionarios, entonces estaríamos ante la presencia de algo inestable, de algo que viene y que va, que es irracional, que es impredecible. Entonces, estaríamos haciendo eco de lo que mencionan las películas románticas, la música romántica y estaríamos ante la presencia de algo muy poco estable. Lo mismo pasa con la pasión. Así que, si no es sentimiento, si no es pasión, la definición que queda es que el amor es una decisión, es una elección que hacemos. La verdad es que es un concepto muy interesante. En su opinión, ¿cree que el amor se puede acabar? Parece que hoy está muy de moda eso de se nos acabó el amor. Sí, se puede acabar. El amor es como una especie de planta, es una planta delicada, como las plantas que tenemos en nuestra casa. Pero las plantas necesitan cuidado. Tú no puedes dejar la planta allí y olvidarte de ella. Necesitas ponerle agua, necesitas ponerle nutrientes, necesitas cambiarla de lugar, necesitas abonarle la tierra, etc. El amor hay que cuidarlo. Es decir, cuando hablamos de elección no estamos hablando de un momento, estamos hablando de un proceso continuo, de un compromiso permanente, de elegir amar todos los días. Y eso, en algunos casos es arduo, pero en otros casos implica que tienes que hacer un compromiso, porque de otra manera no funciona. Elegimos amar y elegimos también cada pequeño detalle. Por ejemplo, elegimos regar, elegimos abonar, elegimos... Todas esas son también decisiones que tenemos. Correcto, son decisiones. Ahora, no es tan simple como decir yo solo elijo. Hay una serie de otros elementos que la mayoría de las personas no considera. Cuando tú vienes a una relación de pareja, no solo vienes tú, viene tu historia, vienen tus genes, vienen tus traumas, vienen tus conflictos, tu familia. Todo eso colabora para que tú decidas. Ahora, supongamos que tú vienes de un contexto insano, de lo que llamamos familias tóxicas, que de alguna manera han vivido una relación negativa, catastrófica o destructiva, tu capacidad de amar o tu amor va a estar mediatizado por eso. Por lo tanto, necesitarás un esfuerzo, ayuda, colaboración, para que al nutrir esa plantita del amor, resuelvas algunos conflictos que traes de antemano. Es más fácil para personas que vienen de contextos sanos, porque no tienen que estar lidiando con todo ese tipo de situaciones que vienen. ¿Y qué relación tiene para usted, en esta línea de que el amor es una decisión, el amor con el compromiso? Es que no puede haber amor sin compromiso. Como hemos ido al extremo del sentimiento y hemos vendido la idea de un amor sentimental, entonces, creemos que es una cosa que fluye de manera innata, entonces no necesito comprometerme, lo cual es absolutamente falso. Si yo vuelvo a la ilustración de la plantita, si quiero mantener esa plantita viva, necesito hacer un compromiso. Necesito echarle agua todos los días, necesito ponerle nutrientes adecuados, necesito podar la plantita, etc. Por lo tanto, la misma analogía vale para el amor. Si yo quiero que funcione, tengo que comprometerme. Es una decisión de todos los días, de manera permanente. Si no, no funciona. ¿Y cómo podríamos definir el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es un principio? Bueno, ya dije que no es un sentimiento. No puede ser un sentimiento. Entonces, otra forma de mirarlo es que el amor es un principio. Pero cuando decimos eso, la mayoría de las personas no entienden. Vamos a decir que un principio es como una base de un edificio. Cuando tú construyes un edificio, la gente se olvida de la base. Pero el edificio no podría mantenerse en pie sin la base. Entonces, se construye sobre una base. Bueno, vamos a decir que el principio es la base, ese es el sustento. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo mantengo esa base? En base a una elección, en base a la voluntad, en base a una decisión que yo tomo de manera permanente. Usted afirma en sus libros y seminarios que podemos decidir amar. ¿Quiere decir que tenemos control sobre nuestros sentimientos? Sí, sí. Yo creo que sí. El problema es que no hemos sido educados. Hoy día existe mucha literatura sobre inteligencia emocional. Nosotros fuimos educados durante muchos años. O sea, nos enseñó que había que educar lo cognitivo, la mente, la razón. Pero nadie les enseñó que teníamos que educar también las emociones. Entonces, cuando Goleman salta con la idea de la inteligencia emocional, muchos reaccionaron diciendo que es esto, esto es extraño. Hablar de inteligencia emocional parecieran dos conceptos contraproducentes o contrastantes. Pero en realidad es cierto. Tienes que aprender. Hay una ilustración de Platón referido a esto. Cuando tú estás llevando el control de un caballo con un carro, pones a una auriga, a uno que controla. Bueno, para Platón las emociones son los caballos y la razón es la auriga. Entonces, si las emociones no están controladas por la razón, entonces las emociones se desbocan. Terminamos en un caos. Entonces, aquí tiene que haber un elemento de control. Ahora, desde la perspectiva cristiana, el asunto es un poco más profundo. Porque desde la perspectiva netamente humanista, es una razón humanista. Es decir, mi inteligencia sola decide. Desde la perspectiva cristiana introducimos un elemento adicional. Tu voluntad necesita ser, de alguna manera, controlada. ¿Y qué relación tiene nuestro comportamiento con nuestros sentimientos? A ver, esto es como el cuento de la gallina y el huevo, que es primero. Que gatilla una cosa y otra. Si nosotros hemos sido educados en un contexto donde se nos enseñó a no reprimir los sentimientos. Yo creo que los sentimientos no deben ser reprimidos. Deben ser controlados, que es una gran diferencia. Cuando tú ves un niño que llore, 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 llora, eso no es control. Eso es no estar reprimido, pero tampoco es estar sujeto. Necesita cierto control. Entonces, el comportamiento que no es guiado, que no es orientado, que no es un comportamiento desde el punto de vista de la inteligencia emocional guiado, termina siendo una catástrofe. Y hay gente que dice, bueno, yo soy así, yo elegí así, yo soy así. Actúan de manera irracional, hacen cosas irracionales. Y uno dice, bueno, si esta persona es así, no tiene ningún tipo de control. Hay gente que te dice, yo digo lo que pienso, pero te dice cualquier tontería. Entonces, claro, di lo que piensas, pero ten control, que eso se llama asertividad, para poder expresar lo que tengas que expresar de una manera adecuada. Por lo tanto, hay una relación íntima entre comportamiento y emoción. El comportamiento y sentimiento, tú tienes que aprender. Supuestamente, el hogar, los padres, la familia, la escuela, nos deberían educar en ese aspecto. Pero lamentablemente nosotros no estamos educados. Desde que se trata el tema de la inteligencia emocional, se habla mucho, se estudia mucho, se desarrolla mucho en contextos universitarios. Pero anda a los colegios, anda a los hogares, la gente no tiene idea. Y la gente sigue haciendo lo mismo de siempre, reprimiendo, lo cual es nefasto, o dejándolos que expresen lo que quieran, lo cual también es nefasto. Necesitamos un equilibrio entre expresión y control. El amor es algo hermoso, pero si no controlas tus sentimientos, si no aprendes a manejar tus sentimientos, termina siendo algo como lo que tenemos hoy día. Muchos chicos jóvenes con situaciones muy complejas que están enfrentando día a día. Muchos padres que no tienen idea de qué hacer con sus hijos. Precisamente porque en ese aspecto estamos retrasados. Suena medio feo la palabra, pero no hemos sido educados, enseñados a controlar. No hemos ido al extremo. O muy fríos, parcos, porque no se nos enseñó a expresar. O demasiado expresivos, llegando al punto de que decimos algunas cosas absurdas. Entonces, la búsqueda de equilibrio, que ha sido siempre una búsqueda humana natural, hoy día está tomando más fuerza, porque hoy día estamos más conscientes de que tiene que haber una relación entre inteligencia y emoción, que es esa vinculación que llamamos inteligencia emocional. Muy interesante. Decía antes que el amor necesita compromiso. Sin embargo, hoy en día sabe que los jóvenes, sobre todo, huyen de ese compromiso. El matrimonio parece ser una institución bastante denostada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora, yo quiero cambiarte un poco el eje del asunto. El compromiso no nace solamente en el matrimonio. Por ejemplo, los padres tienen que comprometerse en el amor con sus hijos. No se es padre porque se tienen hijos, se es padre porque se compromete uno con los hijos. Entonces, en ese compromiso del padre con los hijos, vamos enseñando a amar, a comprometernos con el amor. Eso de que la mamá es para siempre y que va a ser extraordinario es falso. Contramos un montón de mujeres que descuidan a sus hijos, que son irresponsables. Igual un montón de varones que abandonan a sus hijos. Por lo tanto, la enseñanza del compromiso tiene que ver con todo el modelo educativo que hemos formado desde nuestros hogares. Y eso lo vamos a volcar también en nuestra relación, en nuestro vínculo. Por ejemplo, si un niño, un joven, nunca vio compromiso de sus padres, nunca vio expresión de sus padres, nunca vio que el padre o la madre trabajaran en su relación, ese mismo modelo va a llevar a su relación. No va a ser automático. En algunos casos, algunos chicos hacen resiliencia porque hay otras personas que les muestran otros modelos y logran hacer un quiebre y decir, no, esto no funciona. Pero son los menos. La gran inmensa mayoría actúa por inercia, guiado, impactado por el modelo que recibieron de sus hogares. Así que el asunto sigue siendo muy complejo. Tiene que haber entonces una educación al compromiso que no abarca solamente las relaciones hombre-mujer, sino todas las relaciones y todos los aspectos de la vida. Es que la relación hombre-mujer es simplemente la punta del iceberg. Es un reflejo de todos nuestros compromisos, de lo que aprendimos en toda nuestra vida, en toda nuestra vinculación. Yo hago muchas clases de educación sexual a adolescentes. Y yo le digo, ¿ustedes creen que educación sexual tiene que ver con los genitales? No, eso es absurdo. La sexualidad tiene que ver con el trato, con la vinculación con otras personas. Y eso lo aprendemos todos los días. Lo mismo es con el compromiso. Entonces, nosotros tenemos lo que en filosofía hablamos mucho del reduccionismo. Nosotros reducimos todo a un solo factor, a la relación hombre-mujer, la pareja, y eso es todo. Falso. Cuando yo amo, amo con toda una historia. Y cuando me aman, me aman con toda una historia. Con traumas, con conflictos, con genes, con todo. Y si nosotros no entendemos eso, entonces no podemos comprender adecuadamente la relación. Así que es un asunto mucho más complejo. Hemos dicho que el amor es una decisión. Hemos hablado un poquito del compromiso. Nos metemos en el matrimonio. ¿Cómo cambia el matrimonio y la relación de pareja? Porque hay ocasiones en las que incluso hay personas que no se quieren casar porque temen que al hacerlo pueda cambiar su relación totalmente, incluso llegar al divorcio. Bueno, hoy día estamos teniendo una especie de pandemia mundial. Especialmente en los países occidentales. Y estoy hablando de países también orientales, pero influenciados por la cultura occidental. El mismo fenómeno de Estados Unidos está sucediendo en Japón, en Indonesia y en otros lugares. El fenómeno de que cada vez hay más personas que no quieren casarse. Ahora, se han hecho estudios para poder averiguar por qué no quieren casarse. No se quieren casar no porque tengan miedo del compromiso. Tampoco porque tengan miedo del amor. Porque se comprometen con sus trabajos, se comprometen consigo mismas. Así que el problema no es ese. El temor va por otro lado. Hay tantas parejas fracasadas. Hay tantos hogares fracasados. Muchos de ellos vienen de hogares de padres fracasados. No solamente divorciados, porque eso es un factor. Hay muchos que están viviendo en sus hogares y están fracasando. Se la llevan peleando, hay disfunciones, viven separados dentro de la misma casa. Así que el asunto es también más complejo. Entonces, ese temor paraliza y mucha gente decide convivir. Entonces, decimos, nosotros no nos casamos, vamos a convivir, vamos a tener una relación libre, entre comillas, porque en realidad no es libre. Y yo les digo a la gente, está bien, tienes el derecho a hacerlo, pero no te das cuenta que aún para mantener una relación, entre comillas, libre, necesitas comprometerte. Entonces, aquí se produce una especie de paradoja. Estoy huyendo del fracaso de mis padres o del contexto. No me quiero arriesgar. Entonces, no me doy cuenta que estoy haciendo una profecía autocumplida. No me estoy arriesgando porque tengo miedo, pero al no arriesgarme estoy provocando el mismo efecto. Es decir, es pardo temprano voy a terminar fracasando porque tengo miedo a arriesgarme, a darme el todo por el todo. Entonces, yo le digo a la gente, eduquémonos, aprendamos. Aprende de los errores de tus padres. Aprende de los errores de tu contexto social. Y crea otro modelo. Ve otro vínculo. Y aprende nuevamente partiendo, no de cero porque es imposible, pero partiendo de los errores. Tus padres no lo hicieron todo mal. Alguna cosa hicieron bien. Bueno, toma un equilibrio y a partir de allí haz algo distinto. Se puede hacer distinto. De hecho, hoy día se está hablando mucho de la reeducación emocional, de reeducar emocionalmente a las personas. Se está hablando mucho de reeducar los modelos. Es decir, romper con los modelos insanos especialmente y reestructurar un modelo diferente. Lo que pasó, ya pasó. No puedes hacer nada con lo que pasó. Pero sí puedes cambiar tu actitud frente a lo que pasó. Puedes cambiar tus emociones frente a lo que pasó. Puedes elegir distinto, etc. Hay mucho que hacer frente a esto. Si el amor es una decisión, entonces no debería haber divorcio, ¿no? No debería. Yo suelo decir que las parejas fracasan porque uno de los dos o los dos decidieron no seguir luchando. Porque uno de los dos simplemente eligió, yo no quiero más. Y en este caso, ¿qué vas a hacer? Porque para poder mantener... Hoy uso otra ilustración. Para mantener el matrimonio, esto es como un barco con dos remos. Entonces, si es un solo remo, no avanza. Dan círculos. Pero a que funcionen tienen que ser los dos remos. El hombre y la mujer van cada uno con su remo. Y tienen que remar juntos porque si no, no funciona. El barco no avanza. La misma situación con la pareja. Si fracasan y terminan divorciados o separados, es simplemente porque bajaron los brazos, no quiero más y se acabó. ¿Y qué hacemos en el caso de que una de las dos partes no reme? No es mucho lo que se puede hacer. Yo llevo más de 25 años trabajando con parejas. La primera pregunta que le hacemos a las parejas que vienen a la consulta de orientación matrimonial es, ¿qué quieren hacer? Si me enfrento a uno de los dos que dice, yo no quiero nada, entonces le dije, es muy poco lo que podemos hacer. O sea, para poder hacer algo, tiene que haber una pequeña luz de esperanza donde alguno dice, bueno, yo no sé si va a resultar, pero quiero por último hacer el intento. Y nos tomamos de ahí y con eso ya es algo con el cual trabajar. Pero si alguien no quiere, ¿qué vas a hacer? El matrimonio es una relación voluntaria. No puedes mantener a alguien a la fuerza en algo en el cual no quiere invertir, no quiere participar, no quiere hacer nada. Por lo tanto, ahí entramos en una situación también muy compleja. Algunas personas en un esquema que ya está desfasado, que no funciona, dicen, no, tiene que mantenerse, aunque no le guste. Digo, no, perdóneme, eso deja de ser matrimonio y se convierte en un martirio. Y termina la gente muy frustrada, muy amargada. No, aquí ambos tienen que querer. Y una última pregunta, la mayoría de las personas en el mundo tienen alguna inclinación espiritual. Vivimos en Occidente, nuestro libro cristiano por antonomasia es la Biblia. Como libro espiritual, ¿podría la Biblia ayudar a una pareja en su decisión de amar? Yo creo que sí, aunque el punto no es la Biblia, es Dios. Dios es Dios. Yo les digo a las personas, de hecho hay varios estudios que muestran que los matrimonios religiosos, no solo cristianos, sino religiosos, llámese judíos, musulmanes, cristianos, los matrimonios religiosos son los que más perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas pueden hacer uso de otro factor, que es el factor esperanza, que es el factor fortaleza y que es el factor transformación. Cuando yo tengo valores religiosos, creo en elementos que no creo cuando no soy religioso. Cuando soy religioso creo en los milagros, por ejemplo, creo en la posibilidad del milagro, creo en la posibilidad del cambio, creo en la transformación. Por lo tanto, sin duda, creo que la presencia de Dios en las parejas puede transformar y cambiar. Hay un estudio de seguimiento que se hizo en Estados Unidos donde se siguió durante más o menos 10 años a una cantidad de parejas y a largo plazo se notó, las más estables, las que tenían mejor desarrollo, eran aquellas que tenían valores religiosos. Porque finalmente el valor religioso, de alguna manera, te da una perspectiva distinta. Como dice un escritor norteamericano, Harold Kushner, la religión no cambia la realidad. La religión te hace mirar la realidad de una forma diferente. Y desde ese punto ya es ganancia. Bien, pues la verdad es que creo que hemos disfrutado del programa de hoy, ¿verdad? La verdad, ciertamente el amor es más que un sentimiento, más que una emoción o un instinto. El amor es un principio y, como dice el profesor Núñez, una decisión. Y seguramente ese concepto pueda cambiar muchísimas vidas. Muchas gracias, profesor Núñez, por haber compartido con nosotros sus ideas. Gracias. Bien, pues en estos momentos saben que tenemos ese espacio, en pocas palabras, ese resumen de los principales puntos del tema de hoy. Gracias. 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 Tenemos que despedir el programa. Pero antes les recuerdo, como siempre, que tienen a su disposición el correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es para ponerse precisamente en contacto con el programa y hacernos llegar sus opiniones, sus dudas, sus propuestas para futuros temas. Les animo también a visitar la página web ofrececursos.org donde van a encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Nosotros nos vamos ya, pero ya saben, les espero en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.